Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy voy a hablarte de un sueño premonitorio que tuve hace un buen tiempo y que se hizo realidad. Los sueños premonitorios hacen parte de una de las habilidades extrasensoriales que recuerda que todas las personas tenemos. No hay una sola persona del planeta que no tenga habilidades extrasensoriales. Es solo que algunas personas como yo que trabajamos todo el tiempo en nuestra área psíquica y el desarrollo de esas habilidades las tenemos mucho más activas que otras personas. Pero estoy segura que tú has tenido experiencias premonitorias anteriormente. Si quieres saber más acerca de premoniciones, aquí abajo en la descripción de este video te dejo un link donde te hablo de las premoniciones, sus características y muchos casos que se han presentado de premoniciones que se han hecho realidad en el mundo. Este es mi caso de un sueño premonitorio que se hizo realidad. Este es un sueño que tuve durante varios años. La verdad no le puse mucha atención porque primero no sabía que era un sueño premonitor. Era uno de esos tipos de sueños que uno siente que no son como muy normales, que tenían características que no pueden pasar en la realidad. Pero muchos años después este sueño se hizo realidad. El acontecimiento que pasó. Resulta que en mi sueño yo iba en un carro azul. Siempre el sueño empieza con que estoy abriendo la puerta del carro, por eso veo su color. Entro al carro en la parte de atrás, en el asiento de atrás. Y en ese carro viajamos cuatro personas. En mi sueño todas esas personas son mis familiares. En el sueño yo voy de viaje a conocer un sitio en el que no había estado antes por invitación de uno de esos familiares. Recuerdo que en mi sueño nosotros estamos pasando por una especie de bosque o de zona donde hay muchos árboles y se escuchan el canto de los pájaros. Es una zona muy linda, llena de vegetación, de aire puro, hermosa. Y hay un momento en ese camino en el que vamos en el carro que tenemos que atravesar un puente. Entonces atravesamos ese puente y en mi sueño ese puente no tiene lógica. No tiene lógica que esté en ese lugar. Primero porque era un lugar más bien aislado. Entonces para estar un puente ahí, ¿por qué estaba ese puente allí? Y específicamente por las características del puente. El puente era demasiado, demasiado estructurado y elaborado para un lugar así. No sé cómo ocurre en las regiones donde tú has pasado en el campo, pero casi siempre cuando uno pasa en esas regiones uno puede puentes sencillos, ¿verdad? Puentes para atravesar de un lugar a otro. En mi sueño primero que todo había un riachuelo tan pequeñito que la verdad no tenía lógica que hubiese ese puente allí. Era demasiado ancho, demasiado grande y la estructura era descomunal. Y hacia abajo, hacia lo profundo del riachuelo de mi sueño, yo observaba, yo decía, uy, pero se nota que va muy hacia abajo la estructura. Y para un riachuelo tan pequeño, ¿por qué construyeron algo en medio de la nada de esa magnitud? Ese tipo de puentes por lo general uno los ve cuando se atraviesan lugares muy grandes en las ciudades, las interestatales, las grandes avenidas, pero no las ve uno como te decía en un lugar como estos. Y recuerdo que cuando estamos atravesando el puente, el puente se cae. Hay un ruido terrible y el puente se cae y los trozos van a dar al lado de nosotros. Pero curiosamente en mi sueño a nosotros no nos pasa nada, nosotros atravesamos el puente y el puente cae. Y lo vemos como en esas películas donde se van destruyendo los pedazos detrás de ti, lo atravesamos y estamos a salvo. Me despierto siempre en el sueño supremamente nerviosa. Ese fue mi sueño por muchos años. Justamente unos años después un familiar mío, un primo, me invitó a una zona a que la conociera. Me invitó hoy que nos quedáramos el fin de semana en ese lugar. Y daba la casualidad que ese fin de semana había un día festivo que era lunes. Entonces la idea era pasar tres o cuatro días en este lugar y regresar a la ciudad. Justamente recuerdo que no le había puesto atención a mi sueño, pero en esa ocasión sí. Empecé yo a reconocer las características de mi sueño en el momento en que nos preparábamos para el viaje. Resulta que en este viaje mi primo recién había comprado un carro azul de cuatro puertas color oscuro. Entonces cuando vi el carro dije, wow, este carro se parece a un carro que yo he visto antes. Nos subimos al carro, me senté en la parte trasera del carro y resulta que empezamos el viaje y es ahí cuando me doy cuenta que el sueño que había tenido durante tanto tiempo se estaba haciendo realidad. Resulta que observo alrededor la misma forestación, las mismas plantas, la misma zona y yo me empecé a poner muy nerviosa, incluso a temblar un poco porque se estaba haciendo todo realidad. Pero yo he aprendido con mi proceso como psíquica que uno debe tomar primero las cosas con calma para todo tipo de experiencias, incluso para la vida cotidiana. Y segundo, porque a veces tú puedes poner nervioso o nerviosa a una persona sin realmente saber si es correcto hacer un aviso. Lo que sí pasa es que como nosotros las personas psíquicas somos muy sensibles y muy abiertas, la gente inmediatamente percibe que hay algo que no estamos bien en nosotros, ¿verdad? de nosotras. Resulta que mi prima me pregunta, ¿qué te pasa? Prima, estás sudando y estás como mirando muy nerviosa, tú eres una persona muy tranquila para viajar, ¿te sientes tensa? Le dije, sí, estoy un poquito tensa, pero me gustaría contarte lo que me está pasando cuando lleguemos al destino del viaje. Por ahora prefiero no hablar. Solamente permíteme, voy a estar en silencio durante el resto del viaje porque voy a orar, voy a rezar todo el tiempo mientras terminamos el viaje. Le dije, sí, claro, así es. Y resulta que durante el trayecto llegamos al puente que te conté de mi sueño y el puente era exactamente igual al puente que yo soñé. Exactamente, la estructura, el riachuelo supremamente seco y eso. Y ahí fue cuando yo empecé a ponerme más nerviosa y yo me agarré de todas las oraciones que me sé y reze, y reze, y reze, y reze. Y pasamos el puente y no nos ocurrió nada. Gracias a Dios, gracias a ese poder superior en el que yo creo. Cuando llegamos al destino, a donde íbamos y nos sentamos más tranquilamente, ya en familia, conversar, yo le comenté a todas las personas de la familia lo que yo me había soñado. Entonces lo veía con qué casualidad, el mismo color de carro, el mismo puente, la misma vegetación. ¡Ah, qué casualidad! Pero fíjate que no ocurrió la premonición. Y ahí es cuando viene lo interesante. Resulta, y esta parte la reservé para el final, que ese fin de semana que habíamos preparado para viajar, no pudimos viajar. Y nosotros viajamos justamente el fin de semana antes, pero en ese caso no era un día festivo, entonces solamente nos quedamos dos días y luego viajamos. Y no tuve ningún inconveniente con viajar antes. Entonces, yo dejé pasar la situación después de que les conté, vino el festivo, ni siquiera le puse atención a que el festivo pasó. En fin, unos diez días después, mi primo, que es una persona que no cree mucho en estas cosas, me llamó por teléfono y me dijo, priva, tengo que verte ya, estás desocupada, libre, por favor, tenemos que vernos. Entonces yo le dije, claro, voy para allá, yo afortunadamente estaba libre en ese momento y fui a visitarlo a su oficina y le mostró un periódico. Me dijo, antes de que tú le das esta noticia, quiero que me cuentes otra vez el sueño que tuviste. Se lo conté. Y resulta que me dice, ¿te acuerdas que íbamos a viajar en el fin de semana donde había un festivo? Y le dije, sí, mira lo que ocurrió en el puente que nosotros atravesamos. En la noticia informaban que habían pasado unos, no sé cómo le dicen en tu país, aquí les dicen tractores gigantes o tractomulas, uno de esos que llevan una mercancía gigante atrás que había atravesado, habían cerrado la vía principal donde ellos solían atravesar por razones de mantenimiento y los habían enviado por una carretera adicional y que habían pasado por ese puente y uno de los grandes carros que atravesaron el puente por su peso lo movió al puente y colapsó el puente. Y eso que la estructura para mí era gigante, yo la veía así. Y hubo un accidente muy fuerte, los carros cayeron al lado. Afortunadamente no hubo muertos, no hubo ninguna persona gravemente herida porque decían justamente que el accidente podría haber sido mucho más fuerte si no fuera porque el río que estaba sosteniendo, que estaba debajo de este puente era simplemente un riachuelo, pero hablaban de lo que pudo haber pasado grave si hubiese sido un río muy grande. Efectivamente se colapsó y muchos carros que estaban tanto adelante y detrás de este carro gigante se cayeron también. Ese fue el sueño premonitorio que tuve, que se hizo realidad. Yo he tenido muchos sueños premonitores y justamente te invito a que me visites aquí en mi canal. He creado una lista de reproducciones donde hablo sobre lo que significan los sueños. Hay sueños premonitorios como el mío que son claros y directos. Algunos son mensajes o advertencias de algo que va a ocurrir que podemos aprovechar bien sea para nuestro beneficio porque no todos los sueños premonitorios son catástrofes. También son cosas buenas que nos pueden suceder. Conozco muchas personas amigas mías que han tenido sueños de cómo se van a ganar la lotería con el número de la lotería. Sueños en donde van a tener una muy bonita experiencia la siguiente semana y así ha ocurrido que van a conocer la persona de su vida. Entonces hay que ponerle mucha atención porque ahorita estamos supremamente abiertas y abiertos a las nuevas experiencias extrasensoriales. Hemos nacido a un mundo psíquico nuevo. Recuerda lo que hablaron los mayas. Eso quiere decir que cambiamos a otro estado de conciencia y se están permitiendo sentir las nuevas generaciones, las habilidades extrasensoriales que tienen. Vienen muchas más tecnologías digitales que nos van a permitir comprobar la existencia de esas habilidades. Fíjate todo lo que se está captando ahora con las cámaras digitales que antes no se podía captar porque nos faltaba todavía encontrar las herramientas. En los casos de recibir llamadas telefónicas de personas que están llamando de otros tiempos, eso está muy documentado. Entonces qué bonito que empecemos a aprovechar nuestras habilidades extrasensoriales y justamente mis videos también, aparte de los otros temas que toco aquí, como los rituales, los horóscopos, son para que tú, que estás allí viendo a través de la cámara, aproveches tus habilidades extrasensoriales siempre para el bien. Recuérdalo eso, para tu desarrollo de todas tus capacidades y potenciales. Justamente aquí también voy a hacer un video y apenas esté listo puedes mirar aquí en la descripción de este video sobre lo que es las premoniciones, sus características y demás. Entonces puedes ir aprendiendo poco a poco, ir desarrollando. Y también tengo unas meditaciones, por ejemplo, para comunicarte con tu ángel guardián, para hacer una conexión con los elementales de la naturaleza, para que puedas hablar con ellos. Entonces ellos también reciben muchas premoniciones, también a veces ellos son nuestros protectores y nuestras ayudas cuando lo necesitan. Entonces fíjate cómo este universo psíquico está tan lleno de experiencias maravillosas, simplemente es que creas y vas a ver. Por eso mismo te invito a que te suscribas a mi canal porque aquí te hablo de esto y mucho más. Es muy fácil y es gratis, simplemente haz clic en el icono que dice suscribirse y listo. Y si este video te ha gustado, por favor regálame una manita con el pulgar arriba en ese icono que dice me gusta y compártelo con todas las personas que quieras y que tú sabes que les gustan este tipo de temas. Se pueden aprender muchísimo sobre ellos. De verdad, a mis suscriptores les agradezco muchísimo por apoyar mi trabajo. Gracias por suscribirse, gracias por apoyarme. No saben lo que significa para mí, especialmente cuando veo sus hermosos comentarios, sus palabras de aliento, las frases tan lindas que me dicen, esas bendiciones, esos abrazos en todo este hermoso planeta. De verdad, muchas gracias por estar ahí. Yo soy tan feliz cada vez que veo como aumenta esta comunidad de Universo Psíquico. Estoy mil, 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 mil veces agradecida con ustedes. Quisiera expresar aún más lo que siento, pero espero que sientan esta vibración tan positiva que les envío en mis agradecimientos. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante. Recuerden que soy Elisa. Entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!